¿Qué hay mis bodys? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Pues mis bodys me encuentro en la comunidad de Cruz Loma y me estoy dirigiendo a conocer el cerro Yana Kaori. Pues nada más mis bodys, acompáñenme en esta pequeña atravesía que va a estar realizando. ¡Está valletita! Y pues mis bodys, he caminado la cuarta parte del camino y todavía nos falta una gran atravesía que caminar. Bueno, sigo no yendo porque todavía nos falta el camino, mijines. Amigos, también les comento que está una nieblina, feísimo, feísimo y un frío insoportable, la verdad. Porque yo también, mis bodys ya están congeladas, chamadre. Bueno, nada nos va a detener, seguir con el video. Y amigos, como pueden observar, estoy rodeado de varios tipos de plantas, estoy rodeado con la madre naturaleza. Y pues aquí también podemos encontrar las moritas, pero todavía están tiernos. Todavía están tiernos, mijines. Así que no hay moras, todavía están tiernitos. Miren, están verdes todavía. ¡Sigan viendo el video, mijines! ¡Suscríbete! Y a mi banda izquierda pueden observar las ruinas de Cannes, no se puede observar mucho porque la nieblina no nos acolito en este video. Pero está ubicado a 15 minutos de cero y ya me acabo de decir que tampoco se puede ver, por la nieblina no nos acompañó. Pero sigamos yendo con este video. ¡Suscríbete! Amigos, como pueden observar, ya me encuentro en las ruinas de Camasfaltio. Hay unas pequeñas casitas. Pero en esta ocasión, no me dirijo a Camasfaltio, me dirijo al cerro Yanakaori. Será en otra ocasión que vamos a estar realizando un video sobre estas hermosas ruinas. Ahorita nuestro objetivo es el cerro Yanakaori. ¡Y vamos ahí, mijines! Amigos, creo que ya me perdí en el cerro de la vida. No, broma. Amigos, creo que nos perdimos con esta nieblina que está. Estoy más perdido, no sé dónde estamos. Pero ya creo que estamos muy cerca de llegar a Yanakaori. Si no estoy mal, creo que Yanakaori queda al otro ladito nomás, a mi mano. Creo que queda a mi mano izquierda. Bueno, pues sigamos con este pequeño video. ¡Ay, amigos! Les comento que ya estoy cansado. Hemos caminado desde abajo. Y nada, que llegamos todavía, nos falta. El cerro está ubicado al lado de allá. Si no estoy mal, está un camino muy resbaloso porque está un frío, frío, frío que ni soporto. Está más congelado que el corazón de mi ex. Pero no nos va nada de tener que llegar al cerro Yanakaori. Sigamos en esta pequeña travesía, mijines. Amigos, pensé que no iba a llegar porque está una cuesta. Desde Saloma desde abajo, no se nota mucho por la nieblina. Pero cumplidme mi objetivo. Acabo de llegar al cerro Yanakaori, mijines. Y mis bolis, acabo de llegar al cerro Yanakaori. Después de haber recorcido una larga travesía. Pero lo bueno es que llegamos, cumplí el objetivo. ¿Cómo pueden observar el clima? No nos acompañó mucho. Amigos, estamos ubicados en esta parte del cerro Yanakaori. Pero no se puede observar mucho. La vista es porque toda esta parte está nublado. Toda esta parte, no estamos ubicados en esta parte. Está mucha, mucha nieblina. Y también tiene una altura de 3,400 metros sobre el nivel del mar. Yanakaori, Yanakaori significa cerro negro. Amigos, una cosa muy importante. Siempre que vengan a estos lugares, no olviden de llevar la basura. Porque se ven muy feo estas basuras en lugares como estos. No lo olviden, mijines. Bueno mis bodis, acabamos de llegar a la parte final del video. Espero que les haya gustado este video. No olviden dejar un buen like. Suscribirse, activar la campanita acá abajo. Y darle mucho amor a este video. Espero que les haya gustado porque hice con todo el cariño para ustedes. ¡Pilas ahí, mijines!